Bienvenidos. Este es el día número 261. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. En el credo decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. Con esa convicción y con esa fe nos acercamos a toda la Escritura, y en ella queremos salir al encuentro del Dios que nos salva y nos da la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 6. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor, sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije, ¡ay de mí estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas, de encima del altar. Él tocó mi boca, con aquella brasa, y dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada, y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Ve, me dijo, tú dirás a este pueblo, escuchen, sí, pero sin entender. Miren bien, pero sin comprender. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos. Que su corazón comprenda y que se convierta y sane. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades queden devastadas sin habitantes, hasta que las casas estén sin un hombre, y el suelo devastado sea una desolación. El Señor alejará a los hombres, y será grande el abandono en medio del país. Y si queda una décima parte, ella a su vez será destruida. Como el terebinto y la encina, que al ser abatidos, conservan su tronco talado. Así, ese tronco es una semilla santa. En tiempos de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampado en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías, ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sehar y Azub, al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma. No temas, y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram, Efraín, y el hijo de Remalías, se han confabulado contra ti diciendo, subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor, eso no se realizará, eso no sucederá. Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, la cabeza de Efraín es Samaría, y la cabeza de Samaría, el hijo de Remalías. Dentro de sesenta y cinco años, Efraín será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Una vez más, el Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió, No lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, Escuchen entonces, casa de David, ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emanuel. Él se alimentará de leche cuajada y miel, cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de esos dos reyes ante los cuales estás aterrorizado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no hubo iguales desde que Efraín se separó de Judá. Aquel día, el Señor llamará con un silbido al tábano que está en el extremo de los canales de Egipto y a la abeja que está en el país de Asiria. Ellos vendrán a posarse en los barrancos escarpados en las grietas de las rocas, sobre todos los matorrales y sobre todos los abrevaderos. Aquel día, el Señor rapará con una navaja alquilada al otro lado del río, con el rey de Asiria, la cabeza y el vello del cuerpo, y la navaja afeitará también la barba. Aquel día, cada uno criará una ternera y dos ovejas, y como darán leche en abundancia, se comerá leche cuajada, porque todo el que quede en medio del país se alimentará con leche cuajada y miel. Aquel día, todo lugar donde había mil plantas de vid, a un valor de mil ciclos de plata, se cubrirá de cardos y espinas. Allí habrá que entrar con flechas y arco, porque todo el país será cardos y espinas. Y por temor a los cardos y espinas, tú ya no irás a todas esas montañas que se escardaban con la asada. Serán un lugar donde se sueltan los bueyes y que es pisoteado por las ovejas. El Señor me dijo, Toma una tabla bien grande y escribe sobre ella con caracteres comunes. Rápido botín saqueo veloz. Yo puse como testigos fidedignos al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Barakías. Luego tuve relaciones con la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, Llámalo con el nombre de Rápido botín saqueo veloz, porque antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, las riquezas de Damasco y el botín de Samaría serán llevados ante el rey de Asiria. El Señor me volvió a hablar otra vez diciendo, Porque este pueblo rehúsa las aguas de Siloé que corren mansamente, y desfallece ante Resín y el hijo de Remalías, por eso el Señor hace subir contra ellos las aguas torrenciales y caudalosas del río. El rey de Asiria con toda su gloria. Él rebasará todos sus cauces, desbordará por todas sus orillas, y pasará por Judá, inundará, crecerá, llegará hasta el cuello, y sus alas desplegadas abarcarán toda la extensión de tu país, dice Manuel. Tiemblen, pueblos, y espántense. Presten atención, regiones lejanas de la tierra. Ciñanse las armas y espántense. Ciñanse las armas y espántense. Hagan un proyecto, fracasará. Digan una palabra, no se realizará. Porque Dios está con nosotros. Porque así me habló el Señor cuando me tomó con su mano, y me conminó a que no siguiera el camino de este pueblo. No llamen conjura a todo lo que este pueblo llama conjura. No temen lo que Él teme, ni tiemblen por eso. Pero, al Señor de los ejércitos, a Él sí proclamen lo santo. Que sólo Él les infunda temor, que sólo Él los haga temblar. Él será un santuario, una piedra de tropiezo y un escollo insuperable para las dos casas de Israel. Será una red y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y se quebrarán, se enredarán en la trampa y quedarán atrapados. Voy a guardar el testimonio, a sellar la instrucción entre mis discípulos. Esperaré en el Señor, que oculta su rostro a la casa de Jacob. Sí, lo aguardaré. Yo y los hijos que me dio el Señor somos signos y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte Sion. Seguramente les dirán, consulten a los negromantes y adivinos que musidan y susurran. ¿No debe un pueblo consultar a sus dioses? ¿Consultar a los muertos en favor de los vivos para recibir instrucción y testimonio? Seguro que se expresan así, porque para ellos no despunta la aurora. La gente pasará por el país, abrumada y hambrienta, y enfurecida por el hambre, maldecirá por el hambre, maldecirá a su Rey y a su Dios. Volverá su rostro hacia lo alto, luego mirará a la tierra y sólo habrá aflicción y tinieblas, angustiosa oscuridad. Pero la tiniebla será disipada, porque ya no habrá oscuridad allí donde reinaba la angustia. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de la Sabiduría, Capítulo 14, Versículos del 1 al 14 Otro se embarca, dispuesto a surcar las olas bravías, e invoca a una madera más carcomida que la nave que lo lleva. Porque esa nave fue concebida por el afán de lucro y construida por la sabiduría artesanal. Pero es tu providencia, Padre, la que dirige el timón. Sí, tú has abierto un camino en el mar y un sendero seguro entre las olas, mostrando así que puedes salvar de todo peligro, incluso si uno se embarca sin ninguna experiencia. Tú no quieres que las obras de tu sabiduría sean estériles. Por eso los hombres confían su vida a una simple madera y atraviesan a salvo las olas sobre una frágil embarcación. Así, en el principio, mientras perecían los gigantes orgullosos, la esperanza del mundo se refugió en una débil embarcación que, dirigida por tu mano, dejó al futuro el germen de nuevas generaciones. Bendita la madera convertida en instrumento de justicia, pero maldito el ídolo hecho por manos humanas, tanto él como su autor, éste por haberlo fabricado, y aquél, porque siendo corruptible fue llamado Dios. Porque Dios detesta igualmente al impío y su impiedad, y el objeto fabricado será castigado junto con su autor. Por eso también serán juzgados los ídolos de las naciones, ya que entre las criaturas de Dios se convirtieron en una abominación, en motivo de escándalo para las almas de los hombres, y en una trampa para los pies de los insensatos. La invención de los ídolos es el origen de la fornicación, y su descubrimiento la corrupción de la vida. Ellos no existían al principio ni existirán para siempre, sino que entraron en el mundo por la superstición humana. Por eso les está reservado un rápido fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. También es necesario que goce de buena fama entre los no creyentes, para no exponerse a la maledicencia y a las redes del demonio. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino, y enemigos de ganancias deshonestas. Que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá el diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien su ministerio, se hacen merecedores de honra, y alcanzan una gran firmeza en la fe de Jesucristo. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En efecto, es realmente grande el misterio que veneramos. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.